Música Continúan los hechos de inseguridad en el municipio de Tecamachalco, durante este día en menos de 10 minutos se robaron dos vehículos, el primero se encontraba estacionado sobre la calle 4 Sur, entre la avenida Hidalgo y la 3 Oriente se trató de un automóvil de la marca Nissan tipo Zuru, que estamos viendo en este momento en la pantalla, minutos después los delincuentes se llevaron una camioneta Silverado, mientras su propietario acudía a un hospital particular, este ubicado en la avenida Juárez. Es así como iniciamos esta cápsula informativa con las noticias más importantes de la región de Tecamachalco, de este jueves 25 de julio. Y vámonos con la información, vamos a iniciar precisamente en el municipio de Tecamachalco, ya que durante la mañana de este día, un elemento de tránsito municipal fue agredido por un pseudo comerciante, quien lo golpeara luego de que el uniformado intentara infraccionar a un automovilista, este hecho se registró en la zona céntrica del municipio de Tecamachalco. Y en el municipio de Atchicintla, una mujer fue asesinada a golpes por su marido, quien luego acudió a la casa de sus suegros a informarles que la víctima se encontraba mal de salud, hasta este punto acudieron sus familiares, esto fue aprovechado por el agresor para darse a la fuga, finalmente personal de la Fiscalía General del Estado acudió hasta este domicilio a realizar el levantamiento del cadáver para trasladarlo al servicio médico forense y efectuarle la necropsia de ley. Y vamos con el siguiente tema, se trata ni más ni menos que con las llamadas de extorsión que se están registrando en la región de Tecamachalco, a continuación les presento por lo menos tres números donde hemos recibido diferentes reportes en cuanto a las denuncias que nos hacen llegar a través de nuestros medios de contacto, nuestras redes sociales, nuestros números de teléfono que tenemos al servicio para todos ustedes, es el número 244-112-3151, el 222-227-9224, 227-49-9125, la recomendación es hacer la denuncia al 089, donde les van a dar información referente a qué hacer en caso de ser víctimas de una extorsión, cómo evitarlo y sobre todo van a tomar conocimiento de estos números desde donde se hacen llamadas con la finalidad de extorsionar, desde comerciantes, familias, lo importante es mantener la calma y seguir las recomendaciones de las autoridades. Y vamos a finalizar esta cápsula con una nota que estuvo circulando en medios estatales, ya que a decir de estos, en el municipio de Yehualtepec, una mujer fue violada e intentaron asesinarla, esto luego de que mientras circulaba en una camneta Hilux de la marca Toyota, sobre esta línea de la muerte que es la carretera federal Puebla Tehuacán a la altura del municipio de Yehualtepec, los ladrones la despojaran de la unidad, luego la llevaran a un predio donde la agredieron sexualmente y finalmente intentaron asesinarla al incendiar este vehículo, al percatarse de este hecho, los automovilistas solicitaron el apoyo de los cuerpos de seguridad acudiendo hasta este punto elementos de la policía municipal de Tlacotepec, quienes la rescataron y la trasladaron a un hospital. Es la situación que se vive en torno a una de las carreteras más peligrosas de la entidad poblana, así lo han firmado y así lo han reconocido las mismas autoridades, sin embargo se espera que con la llegada de la Guardia Nacional puedan disminuir este tipo de índices, sobre todo en esta zona. Es la información más importante que tenemos hasta el momento, los invito para que sigan informados a través de nuestras diferentes plataformas digitales, ya conocen nuestra página de internet, nuestras redes sociales, insisto, suscríbanse a nuestro canal de YouTube para que estén informados en tiempo y forma de los acontecimientos más importantes de la región de Tecamachalco, activen las notificaciones y nos estamos viendo muy pronto. Hasta luego. Gracias. 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 Gracias.